ay 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 por fin por fin voy a ver a mi mejor amiga pero voy a llamar a mi chiquibaby para que sepa dónde ando hello hola mi amor qué onda qué pasó hola mi amor nomás te llamaba para avisarte que hoy voy a salir con una mi amiga y nos vamos a ir a un país ya preparé mi mi colcha mi almohada y nomás te llamaba para decirte que hoy voy a llegar tarde a ver espérate creo que no entendí bien pero como que no entendiste mi amor si ya te expliqué bien me estás llamando para decirme te estoy llamando para avisarte para avisarme para avisarme que vas a llegar tarde porque sale con tu mejor amiga así con mi mejor amiga voy a salir ni a dónde van a ir ni te imaginas a dónde vamos a ir a un bar a un bar sí 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 mi amor lo que pasa que ya hace mucho rato que no nos vemos y dice que ya tiene muchas ganas de verme y que está muy triste sí sí mi amor pobrecitos yo sé yo sé que hace mucho que no se ven sí ya la verdad ya no me acuerdo la última vez que la vi desde que anduvimos será no te acuerdas así es cierto ya me corté pero desde que anduvimos como que alguien le dijo que ya no me hablara qué casualidad verdad sí sí pero ya olvidemos eso quería preguntarte algo no te enojas que yo la vaya a ver no sí sí yo te preguntaba porque qué tal si te enojas porque yo la vaya a ver además ya se me está haciendo tarde y tengo que preparar mis cosas todavía no no mi amor no me enoja que la veas algo anda mal ah que raro yo pensé que te ibas a enojar ah pues porque me voy a enojar ah como vos por todo te enojas no porque me va a molestar que veas a esa zorra eh ay pues no le digas así hombre porque me va a molestar que veas a esa pinche tipa que cada vez que me ve me hace caras y siempre muy a huevo me saluda ay vos calmate que tenés pues si ella tal vez no te saluda porque vos ahí andas con la gran cara en la calle de enojada ah mamá porque me va a importar que veas a Fabiola ya la estás empezando a insultar si hasta nombrete y bolera tiene la pinche vieja mira de mi mejor amiga Fabiola no estés diciendo esas cosas no mi amor ah vaya pues no la estés insultando porque es que el que manda soy yo bien dicho Arturo claro que si tu demuestra quien manda tu puedes hacer lo que tu quieras y mandes vaya así que de una vez te voy avisando que yo voy a llegar mañana a las 10 y media ya llevo mi cobija llevo mi almohada y llevo mi osito porque yo allá me voy a quedar durmiendo en la fiesta como que llegas a las 10 y media ni mal así es como escuchaste a las 10 y 30 como que llegas a las 10 y media no entiendes entender que que acaso todo lo que te dije ahorita te pareció que era un si que no estabas hablando en serio pues se llama Sarcaso y te quiero aquí a las 7 y media justo lo que haces de tu trabajo a la casa pero mi amor ya colgó o sea que de salir ya ni hablamos